Y triple abajo, Aguada, con Babosi, cruzando la mitad para la cancha Ahí va el número 22, la congela, la juega en mano para Juan Davis Que tira de 3, rapidito ¡Está tremendo, Davis! Cualquier cosa que toque se derrite Tiro de 7 metros y medio Una normal a esta hora de la noche Para empatar el partido, Juan Davis Con un exceso de confianza que no cabe en su cuerpo El número 4, ya tenía paga la distinción Y aquí, se le acaba de ganar en básquetbol de primera Vuelve a empatar Aguada, Juan Davis, completamente loco Y en el momento más crítico de la noche para Aguada Cuando todos se miraban a ver dónde estaban las soluciones Ahí es cuando todos lo miran a Dwayne El que mejor sabe quemar la red Tremendo triple del número 4 de Aguada A 48 segundos del final, empata el tanteador Hermoso final, se nos viene Una enfermedad llamada exceso de confianza Y un antídoto Que es peor que la enfermedad Juan Davis ha hecho lo que quiso Y puso una bola hipercaliente para volver a empatar ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!